Hola. Os voy a enseñar lo que tenéis que escribir en el texto para que la voz de locuendo haga sonidos de admiración. Hay cuatro tipos y son los siguientes. No olviden comentar por favor si quieren que todos los días traiga un truco de locuendo a vuestros ojos. Tipo 1. Oh. Tipo 1. Oh. Tipo 2. Oh. 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 Tipo 3. Oh. 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 Tipo 4. Oh. 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 Un saludo. Comenten si quieren más trucos de locuendo director. Tipo 4. Oh. 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 Oh